Música Vivirás en mi corazón por tus detalles Vivirás y por tanto que serás imborrable Vivirás en mi corazón después de todo Porque fuiste la primera, mi primer amor Vivirás en mi corazón por mucho tiempo Vivirás en mi corazón con tu sonrisa Llevaré prendido al corazón el primer beso Travesuras de colegiales de un loco amor Vivirás en mi corazón porque fuiste mi primer amor Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón aunque mucho tiempo ya pasó Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón por tu linda sonrisa Vivirás en mi corazón Porque fuiste mi corazón porque fuiste mi primer amor Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón aunque mucho tiempo ya pasó Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón porque fuiste mi amor Novia mía, amor mío, no te olvidaré Gracias.